...en el altar, fe, 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 felicidad, es lo que siento hoy, fe, fe, felicidad, no me verán llorar, fe, 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 felicidad, es lo que siento hoy, fe, 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 felicidad, con flores en el altar. Saludos Héctor Villa, amigo Héctor Villa. Ya, no, ya no voy a llorar por ti, ya encontré un nuevo amor, que le ha dado a mi corazón, una nueva ilusión. Ahora que ya me voy a casar, no puedo evitar llorar, pero no es por tu traición fatal, es por mi felicidad, esta herida al fin podrá sanar, ya no te voy a extrañar. Y me voy a atormentar jamás, imaginándote en el altar, fe, 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 felicidad, es lo que siento hoy, fe, 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 felicidad, no me verán llorar, fe, 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 felicidad, es lo que siento hoy. ¡Feliz, fe, 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 felicidad, es lo que siento hoy, fe, felicidad! Cante lleno, qué bueno, baila usted Cante lleno, qué bueno, baila usted Creo que tú no te sigas Este mundo tan hermoso Que no olvida la figura Este cantante famoso Pasarán generaciones Para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones También como las cantaste Cante lleno, qué bueno, baila usted Cante lleno, qué bueno, baila usted Muchos te han encantado venir Con respeto y simpatía Unos con sinceridad Y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona Como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Siento lo que tú sentías Cante lleno, qué bueno, baila usted Cante lleno, qué bueno, baila usted Pero qué lindo y bueno, baila usted Cante lleno, qué bueno, baila usted Cante lleno, qué bueno, baila usted Pero qué bueno, baila usted Cante lleno, qué bueno, baila usted Cante lleno, qué bueno, baila usted Los pasos que a usted debo Cante lleno, qué bueno, baila usted 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 ¡Gracias! 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 Quédate con él, quédate con él, quédate con él No te olvidaré, con otra yo lo sé Quédate con él, quédate con él, quédate con él Borra mi recuerdo con mentiras, amor Hazle tus chantajes, quédate con él Borra mi recuerdo con mentiras, amor Hazle tus chantajes, quédate con él Las vueltas que no tenían, ahora se han reaccionado Porque no supe arrancarme Pero cuando no tenía Nadie conmigo comía, pero compartir mi plato Aunque no lo merecía Yo les voy a dar la mano porque así es como me declaro Mejor de buena familia Y yo no te creas más que nadie Porque todos somos iguales Ya ahorita me ven caminando pa' su fielo pa' delante Ando alivianado por tu supo y yo chingarré Nunca me ha rajado, compa, tengo comprobantes Casas, carros viejas y me sobran los billetes Me acostumbré a lo bueno Y tuve que tenerlo A huevo viejo Compa Gil Compa Samelón Ráscale viejo Atrope Y no le afloqué mi compa Y no le vamos a aflojar compa Jesús Los recuerdos que tenía Era ayudar a mi familia Porque no voy para un plato Ni salgo las tortillas Los zapatos bien rompidos Jugando con mis amigos Esa era mi medicina Y lo que me alegraba Asocí una sabrita Luego pasaba el tiempo El bolito fue creciendo Poco a poco aprendiendo Cómo ganarse la vida Lo que te enseñaron Cómo ganarse la vida Solo lo prenderás con alguien Es una escuela maldita Tienes que chingarle mucho Para ayudar a la familia Y ahora me ven caminando Paso firme para adelante Ando alivianado Porque supe yo chingarle A tornillo le supe yo Pegarle bien duro No le aflojo Le sigo Como que me gusta Para fuerza regia Aguenta a la familia Que no olviden de supe yo Para estilizar Que no olviden de supe yo Que si yo Quiero que te enseñaron Y ahora te enseñaron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a ir a ese encargo Porque ya saben que rollo Muchos cámaras Siempre he tenido el apoyo Saludos ya que andamos Nos veremos al rato Cuando menos piense De sorpresa caigo Saludos ya que andamos Si, 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 si Ya llegó la campanera Es del campano costa colombiana La mujer más zumbiandera Que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera Anda buscando el tigre sabanero Pa' que le toque al campanero Porque ella quiere bailar en la cumbiamba Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana A bailar cumbia hasta amanecer Acapulco y en San Marco Guerrero